¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un placer. Hoy lo que voy a presentar desde aquí, desde el Hotel Nobile, el lanzamiento de este proyecto que se está llevando a cabo, que se llama Crop Ranking. Vamos a tener un poco el desarrollo general de lo que pasó aquí en el salón con los invitados especiales. Y por otro lado vamos a hablar con la ingeniera Raquel Cáceres, ella es presidenta de esta fundación, y que nos va a explicar de qué se trata este proyecto, este trabajo que se está realizando ya hace unos años atrás. Así que los invito a que compartamos todo lo que fue Crop Ranking aquí en el Hotel Nobile. Queremos conocer qué es lo que se realizó aquí en el Hotel Nobile y a qué se llama o por qué lo llaman Crop Ranking, perdón, este proyecto que están llevando a cabo ya un tiempito en el campo, ingeniera. Bueno, muy buenas noches, realmente antes que nada gracias por la cobertura, por la presencia de ustedes, y lo que nosotros estuvimos realizando hoy fue el lanzamiento del campeonato o el desafío de alta productividad en soja en su segunda edición. Convocamos a todos los actores de la cadena productiva de soja, llámese obviamente productores, prestadores de servicios, empresas que están en el agronegocio, las entidades bancarias, instituciones públicas y privadas. Entonces, muy satisfechos por la convocatoria, por la presencia de todas estas empresas, y realmente estamos muy contentos, también con mucha fe de que tendremos un campeonato muy bueno durante este año. Estaremos contando con 150 productores que entran en competencia ya a nivel país, no como la zafra pasada, solamente en Naranjal, sino que este año estaríamos realizando en todo el país. Entonces, el desafío es mucho más grande porque vamos a necesitar una estructura mayor, mayores inversiones, mayor cantidad de técnicos dedicados al trabajo, pero en general creemos que vamos a tener muy buenos resultados porque también estaremos conociendo el comportamiento del cultivo en todo el país. Para llegar al objetivo y para que realmente esto tenga un impacto, hoy por hoy todavía cuesta ingresar al campo de los productores, a la conciencia de los productores y de la ciudadanía en general, Raquel. En verdad, nosotros quedamos gratamente sorprendidos de que cuando lanzamos el año pasado esto, teníamos la expectativa de que lo hagamos con un número mucho menor de productores. Sin embargo, bajo este esquema distendido, en donde las reglas son claras, en donde el productor también confió de que la evaluación iba a ser suficientemente objetiva y técnica, la gente se sumó. Entonces, hoy estamos teniendo una respuesta muy positiva de productores líderes de todo el país. Justamente, me cupo recién compartir con una productora, líder de Embaracayú, que vino a escuchar la propuesta y dijo, yo me voy a escribir. Entonces, eso realmente nos llena de satisfacción y creemos que bajo este esquema la gente se siente bastante distendida y con ganas de participar. Bueno, en realidad, en el mundo, Paraguay ya se destaca por tener una de las mejores producciones, ser uno de los países con mejor producción en calidad y en cantidad. Eso también refleja lo que el productor, hoy por hoy, es en el campo. No, definitivamente. Tenemos muy buenos índices de producción, pero por los resultados que hoy nosotros estamos pudiendo observar, entendemos de que podemos crecer mucho más en rendimiento, usando las tecnologías que se encuentran a disposición, pero digamos con mayor acierto y por sobre todas las cosas teniendo un muy buen manejo de suelo. Entonces, verdaderamente creemos que estamos bien, pero que podemos mejorar muchísimo más. ¿Cuál sería el próximo paso, Ingeniera? Y ahora es ya prepararnos, o sea, tener la lista de los 150 productores que entren en la competencia. Obviamente, tener el apoyo de las empresas comercializadoras de insumos agrícolas, porque son los que van a dar el sustento, digamos, económico a todo esto. Y luego ya empezar a prepararnos para la siembra. ¿Algo más que quiere agregar? Nada, muchísimas gracias realmente por la cobertura que ustedes están dando, porque es la manera justamente de que la ciudadanía entienda todo el esfuerzo que está haciendo el sector productivo para hacer bien las cosas, para dar fe de que estamos haciendo bien y por sobre todas las cosas para poder hacer llegar esta información estratégica a cada uno de los productores. El club de productores justamente no se va a circunscribir a los 150 productores que entran en competencia, sino que pueden estar 500, 1000, 1000 o 2000. Es abierto y sin ningún costo. Estarían recibiendo información técnica, estructurada, de manera gratuita, absolutamente objetiva, para que vayan tomando decisiones en campo. ¿Cómo se puede acceder a ello? ¿A través de...? Accediendo a la página de Crop Ranking, en donde existe un ícono de que se denomina Club de Productores, se cargan todos los datos y uno recibe la confirmación y a partir de ahí ingresa dentro de un grupo. Hoy día el WhatsApp se utiliza mucho, ¿verdad?, como medio de comunicación. Entonces, a través de ese medio y de los correos estarán llegando las informaciones.